Los les cantó su cuatro a estos señores. Se las cantó completa. Les dijo me llamaron para nada. Fue de verdad. Enrique ayer se reivindicó si algo alguien estaba molesto con Enrique hasta los más molestos ayer sintieron que Enrique Márquez se reivindicó con todo el país. María Corina Machado participó en un encuentro con senadores demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos para conversar sobre la victoria de Mundo González como presidente de Venezuela. Guatemala desconoció los resultados de las elecciones presidenciales por no contar con las garantías y no respetar la voluntad de los venezolanos en las urnas. Esto va a ser poco a poco, poco a poco. No es que el chorro de países. No, esto esto tiene otra jugada. En mi opinión, en mi opinión tiene otra otra. Otro desarrollo. Otro desarrollo. Estas circunstancias tienen otro desarrollo. Leo la nota de Guatemala. Guatemala como nación comprometida con los principios democráticos y del respeto a los derechos humanos y ante las irregularidades y denuncias públicas sobre el proceso electoral en Venezuela, rechaza las acciones del régimen de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Guatemala desconoce los resultados de la elección presidencial venezolana realizada el 28 de julio del 2024 por no contar con las garantías correspondientes y por no respetar la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Guatemala reitera su respaldo a la democracia y expresa su disposición a colaborar con la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y al fortalecimiento de la región. Y aquí está Maduro. Maduro dice que la página creada por la oposición demuestra la falsedad de sus declaraciones. Comenzó una campaña desde ayer, una fuerte campaña en la cual Maduro va a intentar, va a intentar colocar en entredicho la página presentada por María Corina Machado. Colocaron en entredicho la página de María Corina Machado, la página de los resultados presentados por la oposición venezolana. Ese es el trabajo de ayer, hoy, quizás mañana va a ser el trabajo de ellos. Tratar de destruir lo dicho por María Corina Machado, perdón, toda la información que está en esas actas. Eso va a ser el papel que ellos van a querer, mis queridos amigos, montar, perdón, para intentar hacer dudar a un segmento de la población de la población de la población venezolana. Mis queridos amigos, es el interés mayúsculo de ellos intentar que un segmento de la población venezolana dude de lo que está allí en esa página. El trabajo nuestro es seguir demostrando, 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 demostrando que se ganó la elección, que ahí está la página. María Corina Machado, Maduro fue derrotado y puedo demostrarlo, sabemos desde hace años qué trucos utiliza el régimen y pidió el cese inmediato a la represión y un acuerdo urgente que facilite la transición hacia la democracia. María Corina no ha soltado esto. Me dicen que México, Colombia y Brasil están en fuertes negociaciones con el gobierno, pero el gobierno insiste en que María Corina Machado tiene que salir del juego. Es aparentemente una de las condiciones que ha colocado. Juan Barreto ayer hizo un análisis tremendo, muy importante, donde Juan informa que el gobierno está colocando la vara alta para entrar en un proceso de negociación. Esto lo dice Juan Barreto, sé que esto se va a ir agravando cada día que pasa, cada día que pasa. A ver, lo que está pasando en las zonas populares es inaudito, se están llevando señora por cacerolear, vecinos chavistas son los que los denuncian y por eso los oficiales llegan a sus casas sabiendo los nombres. Dice Luis, esto es tratar de silenciar a un pueblo, esto es tratar de silenciar a un pueblo que hoy más que nunca necesita apoyo de nuestros amigos en el mundo. La presión internacional es fundamental, la fortaleza interna es fundamental, pero el apoyo internacional es fundamental para que se respete la elección, para lograr que se respete la elección. Brasil, Colombia y México piden publicar resultados de las elecciones presidenciales. Esta es la exigencia que sigue haciendo estos tres países que son gobernados por hombres del llamado progresismo, pero en todo caso, mis queridos amigos, hay que permitir que eso avance hasta que avance. El gran aliado de este proceso somos cada uno de nosotros, los venezolanos que votamos por Edmundo, que sabemos que ganó Edmundo, que sabemos que hay un asalto a la voluntad popular. Tenemos que mantenernos firmes, firmes, muy juntos, muy serenos, no darle papaya a estos tipos, no darle papaya en ningún modo a esta gente, en ningún modo vamos a darle papaya a esta gente. Estados Unidos concluye que Edmundo González fue el ganador de elecciones. La falta de presentación de actas evidentemente generó una serie de dudas en todo el planeta. Vamos a ver qué dice el secretario de Estado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye, en base a pruebas abrumadoras, que el opositor Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales el 28 de julio en Venezuela. Las autoridades electorales anunciaron la noche del pasado domingo que con el 80% escrutado, el ganador había sido con un 51% Nicolás Maduro. Y desde entonces no han provisto un escrutinio completo. Ayer dieron un segundo boletín a la carrera sin mostrar nada el señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Dadas las abrumadoras pruebas, es claro, para los Estados Unidos y sobre todo para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, indicó Blinken en un comunicado. Estados Unidos pidió a las partes implicadas en la crisis venezolana abordar un proceso de transición que respete el deseo del desenlace electoral y dijo que apoyará un proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela. Así pues que esta fue la declaración dada ayer por el señor Blinken, secretario de Estado norteamericano, quien está solicitando que ya, que ya, ya ni siquiera que muestren las factas, dice Estados Unidos de América. Estados Unidos de América dice, ganó Edmundo González Urrutia y que este país vaya a la libertad, vaya a la libertad. Hoy pueden aparecerse en el Consejo Nacional Electoral con unas actas chimbas. La sala electoral no las va a publicar, no las van a publicar porque ellos no tienen la competencia ni la obligación de publicar nada. Ellos publican la sentencia y a llorar al valle no confíen en estos tipos, no confíen en estos tipos. En esa sala electoral no confíen porque esas gentes son todos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a ver qué tenemos acá. Machado, Brasil, Blinken. Freddy Superlano ha sufrido denuncias, ha sufrido torturas bajo arresto. Para resto, denuncia la esposa de este dirigente importante, quizás el más importante de todos los dirigentes de voluntad popular. Leo la nota. La esposa de Freddy Superlando, Aurora Silva, denunció este jueves que al exdiputado lo han estado torturando para que salga posiblemente a declarar contra la líder antichavista María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, que fue candidato de las presidenciales, tras las que el ente electoral otorgó el triunfo al oficialista Nicolás Maduro entre cuestionamientos de diversos sectores por parte de la comunidad internacional. Hemos recibido amenazas de que sí lo han estado torturando para que salga posiblemente a declarar contra María Corina Machado y Edmundo González. Hemos recibido esta información bajo cuerda, por vías no oficiales. Denunció Silva, su esposa, ante los medios de comunicación en los tribunales de Caracas, frente a los tribunales donde introdujo un recurso legal para conocer la fe de vida de su esposo. Ella solicitó un habeas corpus acompañada de su abogado Joel García y exigió que el opositor sea presentado en los tribunales ya que se desconoce dónde se encuentra desde el martes. Esta figura de Superlano es una figura muy importante para el gobierno. Si lo pueden presentar con escopolamina, es que se llama esta droga llamada burundanga, que es la que entiendo que utilizan para poner a la gente a declarar cosas, incluso a declarar en su contra. De esto, mis queridos amigos, hay que tener mucha, mucha serenidad. No sabemos qué le van a hacer a este muchacho, no sabemos qué lo van a obligar a declarar. Hay gente que no afloja, pero hay gente que declara incluso en su contra.